Sin saber que existía, te esperaba Y que esté por serte para ti Llegaste en el momento en que te esperaba Y no me sorpresas tú más cualquiera Partí, 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 partí Pantiaría claridad Sin saber que existía, te esperaba Pantiaría claridad Sin saber que existía, te esperaba Y no me sorpresas tú más cualquiera El día en que cruzaste Sin saber que existía, te esperaba Sin saber que existía, te esperaba Y no me sorpresas tú más cualquiera Sin saber que existía, te esperaba Qué gusto, brazos, reo, todo en mi dolor Sin saber que existía, te esperaba Y no me sorpresas tú más cualquiera Y no me sorpresas tú más que existía, te esperaba Y no me sorpresas tú más que existía, te esperaba Y no me sorpresas tú más que existía, te esperaba Esos ojos me dirigen, son mi destino Y esos brazos negros son míos